Cuando se trata de conocer al cliente en el sector moda, el primer paso es definir la personalidad de la marca. Nuestro foco fundamental es vestir a la mujer en su tía a día y en un segmento que nosotros llamamos neotradicional. Para un español el lujo no es el producto, es la calidad de la atención del cliente, de la cercanía. Una vez perfilado ese ADN en la comunicación con el cliente, los millennials tienen mucho que decir. En una campaña de awareness es fácil llegar a él porque es un cliente que está hiperconectado, que es omnicanal, que está presente en todos los medios. La gran dificultad es fidelizar. Tienes que salir un poco de la norma para que les llame la atención tu marca. Es un cliente que se ha muy acostumbrado a tener lo que quiere cuando lo necesita, a manifestar su descontento con total libertad. Es muy difícil de satisfacer las necesidades porque precisamente es gente que entra hoy y mañana no está. Estar muy cerca del cliente y conseguir que al final se fidelice totalmente. Pero no solo de millennials vive la moda, jóvenes y mayores tienen hábitos de consumo diferentes. Los millennials se iban a términos y condiciones generales. Perfiles más adultos no lo miran, pero es un freno para la compra. Ojalá se lo leyeran, porque si se lo leyeran se darían cuenta de que no pasa nada, te lo pruebas en casa y si no te gusta lo devuelves sin coste. Las diferencias también aparecen con los plazos de entrega. Los millennials lo quieren aquí y ahora. De tres a cinco días hábiles para un millennial es como en otra vida. Por otro lado, el cliente en moda suele estar atento a descuentos y promociones. Hacen registros y no compran nada y abandonan el carrito porque saben que después les va a venir el descuento. En definitiva, la tecnología ayuda a conocer al cliente, pero la moda siempre tendrá un componente aspiracional. Que la parte tienda se actualice de una vuelta, trate al cliente como el cliente quiere que se le trate. Estamos hablando de moda, es decir, no vamos a cubrir una necesidad básica. Ya hay también tecnología precisamente de inteligencia artificial para poder decidir que de todo el abanico de moda que tienes tú, qué puede ser lo que encajarle mejor a esa persona.